Siento que voy a perder mi tiempo si me entrego en sentimiento a una persona que no amo Siento que camino contra el viento y que en vez de olvidarte cada día más te extraño Siento que no puedo más, me atormenta la verdad En ti el panorama es el mismo, tú sabes muy bien que no me das pa' borrar Pa' dónde vamos tú y yo con este cuento Este problema es de los dos, dime qué hacemos Ya esto es vivir sin ti, yo no lo quiero Pa' qué metirnos si nos queremos Y yo no quiero que me digas más, un me tengo que ir Un ya viene por mí, no lo quiero escuchar Y no me interesa ni siquiera lo que hable de mí Y lo que hable de ti, vamos adorando y ya Pa' dónde vamos tú y yo con este cuento Este problema es de los dos, dime qué hacemos Gabriela González y José Francisco Cárdenas ¡Adiós! Sandy Romero y en Uribia mi hermano Bonifacio Y en Barranquilla, William Rojas y Robin Yerena Puro Smart Cats Siento que no puedo más, me atormenta la verdad En ti el panorama es el mismo, tú sabes muy bien Que no me das pa' borrar Pa' dónde vamos tú y yo con este cuento Este problema es de los dos, dime qué hacemos Ya esto es vivir sin ti, yo no lo quiero Pa' qué meternos si nos queremos Yo no quiero que me digas más, un me tengo que ir Un ya viene por mí, no lo quiero escuchar Y no me interesa ni siquiera lo que hable de mí Y lo que hable de ti, vamos adorando y ya Pa' dónde vamos tú y yo con este cuento Este problema es de los dos, dime qué hacemos María Alejandra, Fabio José y María Verónica Los hijos de la comadre Yuli Hugo López, Juanqui, Mario Álvarez Y en el cielo, David Ricardo López Y el Buri Cayo La grabación de mi ciudad